DJ, 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 ponen lo que a ella les encanta Ella se pone loca cuando las bocinas cantan Sienten el ritmo y las faldas se levantan Se ponen agresivas en la pista y hacia arriba Hacele un shot de patrón Pa' que se sientan locas, pa' que sientan el dembow Que sienta adrenalina cuando suena el reggaeton Un poquito de mí, un poquito de acción DJ, ponen lo que a ella les encanta Ella se pone loca cuando las bocinas cantan Sienten el ritmo y las faldas se levantan Se ponen agresivas en la pista y hacia arriba Hacele un shot de patrón Pa' que se sientan locas, pa' que sientan el dembow Que sienta adrenalina cuando suena el reggaeton Un poquito de mí, un poquito de acción Y así que báilame Muévelo mami, que sexy te ves cuando te pegas pa' mí Sexy tu cuerpo, sexy tu body Perfume Chanel y ropa Armani Y a mí me encanta como te menea y se levanta tu falta Tu cuerpo que me hechiza, mami, me pone mal mal Acércate un poquito, ven aquí a pelear ya Siente el reggaeton que a ti te pone loca En la disco alborota yo le metí más flow Así que siente el dembow Siente como que te excita perdiendo al beat de reggaeton Tu pediste acción, eso te traje yo DJ, ponle lo que a ella les encanta Ella se pone loca cuando las bocinas cantan Sienten el ritmo y la falda se levanta Se ponen agresiva en la pista y hacia atrás Sele un shot de patrón Pa' que se sientan locas, pa' que sientan el dembow Que sienta adrenalina cuando suena el reggaeton Un poquito de mí, un poquito de acción Mira que sexy te ves cuando te activas Se nota que en la cama tu te pones agresiva Me encanta como tu cuerpo me motiva Y sé que será mía por la mirada que me tira Y suave acércate slow, dale siente el dembow Que a ti te gusta cuando suena el beat de reggaeton Sé que te gusta la acción, dale aguanta presión Todo lo que tú quieras, dale mami píbelo Y es que tu sexy cuerpo me pide gasolina Vámoslo para lo oscuro, vámoslo para una esquina Pónete caliente, tírateme mami encima Tírate pa' delante, para abajo y para arriba Es que esta noche sé que tú serás mía Lo haremos en mi cama hasta que salga el día Solo recuerda que aquí no hay amor Solo habrá acción, sexo y calor DJ, pone lo que a ella les encanta Ella se pone loca cuando las bocinas cantan Sienten el ritmo y la falda se levantan Se ponen agresiva en la pista y hacia el rato Seleja un shot de patrón Pa' que se sientan locas, pa' que sientan el dembow Que sienta adrenalina cuando suena el reggaeton Un poquito de mí, un poquito de acción Nosotros nunca hemos dicho que somos los mejores Nuestra música habla por sí sola Y produciendo Chimmy Salvation Music Se ya cree mini mini best The top disc Es el Osmond Rock Yep Gracias por ver el video.